Queridos amigos, los saludo nuevamente. Hemos visto que últimamente se ha puesto de moda revisar el pasado. Hoy nos dedicaremos a ir un poquito al pasado, al año 2006, más exactamente al día abril 17 de 2006, cuando Azteca 21 Magazine publicó el siguiente artículo que se llama José Joel considerado el peor intérprete en el desafío de Estrellas 2. José Joel fue considerado el peor intérprete de la noche. El cantante José Joel fue considerado el peor intérprete en el concierto número 15 del concurso Desafío de Estrellas 2, que a su vez colocó a Aranza como la mejor de la noche, mientras que según la tabla de posiciones hasta el momento, Adrián y Miguel Ángel se disputan el primer lugar. En la gala de este domingo y porque inicia el camino hacia la gran final, según explicó el conductor Daniel Bisoño, ninguno de los 10 cantantes fue eliminado, pero sí criticados por el jurado, que en especial subrayó a José Joel su falta de preparación. Has deshecho la balada, eres de meme de Café Tacúa. Tu interpretación fue muy austera. Ojalá no vuelvas a tocar este tipo de repertorio porque no te va. Para mí es un milagro que sigas aquí, manifestaron Anés Fradera y José Luis Cornejo, respectivamente al primogénito del llamado Príncipe de la Canción, José José. Enrique Guzmán, por su parte, defendió el trabajo de su amigo, que así le llama, y justificó que si cantó mal fue porque trae arrastrando varios problemas personales, pues consideró que es muy difícil enfrentarse al escenario con todas las memorias. Dijo lo anterior en torno al conflicto que enfrenta con su padre. José Joel se fue a su casa con las manos vacías, pues el premio al peor intérprete careció de valor económico, a diferencia de Aranza, que con su trabajo en el tema ¿Cómo se cura una herida? ganó 30 mil pesos y colocó su nombre en el panel de estrellas. Pero ahí no acabaron las malas noticias para José Joel, pues además de que en su quiniela dos de los jueces, Anés Fradera y José Luis Cornejo, votaron porque saliera, siete de sus nuevos compañeros, entre comillas, con todo respeto, opinaron lo mismo al ser cuestionados durante el programa sobre quién de ellos debería irse. Pero no todo fue lluvia sobre mojado para el cantante, de acuerdo con el público que vota para conformar la tabla de favoritos de desafío de estrellas, y que al final decide el nombre del ganador, José Joel se ubica en el quinto lugar por encima de Cintia, Alejandra Ley, Erasmo y Carlos. Por primera vez se dieron a conocer los puestos de los diez aspirantes al premio económico de tres millones de pesos. Sin embargo, el presentador Bisoño dejó en suspenso de entre Adrián y Miguel Ángel quienes ocupan el primero y décimo lugar. También por primera ocasión, la decena de talentos opinó sobre el trabajo de los especialistas y luego de quedar empatados con cuatro votos el cantante y actor Enrique Guzmán y Jesús Gallegos, Bisoño dio su voto de calidad por lo que el periodista fue considerado el peor crítico de la noche. Las mejores interpretaciones de la noche que abrió con el número de Jesucristo Superestrella estuvieron a cargo de Aranza, Carlos, Adrián, Raúl, Toñita y Alejandra Ley, mientras que Miguel Ángel, Cintia y José Joel compitieron por el peor intérprete. La nota de Azteca 21 Magazine fue retomada por el siglo Durango, quien la tituló es José Joel de lo peor. Y aunque la nota en términos generales era igual, le añadió lo siguiente. José Joel aseguró que su bajo rendimiento en la segunda edición de Desafío de Estrellas se debe a la sinusitis que presenta y no al problema que recientemente tuvo con su padre José José. Y es que el principito, entre comillas, tuvo una de sus peores noches el domingo debido a que la mitad de los críticos y la mayoría de sus compañeros lo eligieron como el participante que debió haber sido expulsado durante el concierto 15. Tanto así que hasta se ganó el premio al peor intérprete de la noche, el cual le fue otorgado por el cuarteto de críticos. Se siente raro su elección como el peor porque gracias a Dios han sido 18 años de carrera de puro elogio y ahorita son seis meses de que me están diciendo de cosas pero está bien, dijo Joel. Repito que yo soy el primero en decir que estoy con muletas. Si estuviera al 100% y estuviera viendo esta situación ya hubiera salido, comentó José Joel, al término de la emisión donde no hubo ningún expulsado. El doctor me dice para sacarte el último moco que traes aquí en la nariz tengo que meterte cuchillo pero obviamente no me pueden operar porque tengo este compromiso entonces les repito mientras sigan votando yo aquí sigo y habrá días buenos y malos. Yo soy el mártir de la canción ahorita. Claro, denme mi cruz y ábranme camino. Voy pal calvario. ¿Qué digo? ¿Me voy a poner a llorar? Tampoco es el Miss Universo no por hacer menos al programa pero repito yo estoy dando lo mejor. ¿Pero por qué es importante revisar el pasado? Porque cuando uno se ha equivocado y sigue arrastrando esos errores al presente no avanza en la vida. Hay que cambiar las acciones que producen esos malos resultados para poder triunfar para ser exitosos en cualquier cosa que se emprenda pero en la que uno tenga las competencias suficientes para producir esos resultados exitosos y yo creo que ahí ha radicado el error del primogénito. Ha insistido en ser cantante e intérprete y no es ni lo uno ni lo otro. Se ha colgado del nombre de su papá de la fama de su papá del apellido de su papá y esos no son ingredientes necesarios para el éxito. Pueden ayudar pero los resultados nos han mostrado que no porque actualmente Carmelo tiene 45 años y tiene una carrera de 30 años y no ha triunfado y no va a triunfar si sigue orientándose por un área en la que no reúne el talento suficiente. Su talento como lo he dicho en otras ocasiones es para la comedia y la actuación. Si la gente que lo rodeara fuera honesta le aconsejaría reorientar su carrera pero como tiene una cantidad de mentirosos y adulones a su alrededor y además él es una persona ególatra arrogante no escucha los consejos por eso no se retroalimenta no es capaz de autovaluarse y no es capaz de corregir y así como no corrige en su vida esos errores también su grupo de asesores no le dicen a Carmelo la verdad no le muestran que toda esa campaña de difamación persecución hostigamiento en contra de Manuel José no ha servido para nada han usado los recursos más bajos que por lo menos en mi vida yo haya visto usar sus contactos por amor a su papá que han servido para dar falsos testimonios como el productor de televisión los actores de la serie de José José que tienen amnesia y no se acuerdan quién interpreta varias de las canciones de la serie una asistente doméstica que jura y dice lo que le pongan a decir una aerotómana despechada que infiltró el club de fans que con sus seguidores desquiciados igual que ella van de emisora en emisora saboteando las transmisiones que tienen que ver con Manuel José que van regando su veneno por las redes sociales y que no contentos con eso también se dedican a hackear páginas de los seguidores de Manuel José páginas de las redes sociales Facebook YouTube y además también hackean los teléfonos de miembros del club de fans un par de comediantes varados una psíquica bipolar unos youtubers que son incalificables y un sinfín de personajillos de la comunicación que se han encargado de propalar todas las mentiras que ustedes han fabricado reflexionen revisen qué es lo que vienen haciendo no repitan los mismos errores porque los únicos perjudicados son ustedes los que están elaborando esta burda conspiración para tratar solo tratar porque no lo van a lograr tratar de dañarle la imagen a Manuel José creo que es tiempo de que revisen sus acciones creo que es tiempo de que paren no se cansan de hacer el mal no se cansan de maquinar por favor y aquí termino y a ustedes mis queridos suscriptores un gran abrazo a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad como siempre leeré sus comentarios cuando disponga del tiempo muchas bendiciones a todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos